Hola como estan muchachos Bienvenidos a otro puto capitulo De esta mierda que Creo que se dieron cuenta que Que el pinche juego se buggeo Una parte Y como no se guardo nada Tuve que volver a empezar y Y otra vez los screamers De hace unos momentos En el anterior episodio No lo tenemos que volver a chingar Y vean No he gastado nada Vamos a gastar esto Este Y Bueno vamos a continuar Tuve que volver Pasar toda esta puta madre Nada mas porque si Por ese puto Cerdo que esta ahi Que no Que Que tenias pinche cerdito Este pinche cerdito Me lo hizo de pedo En el anterior episodio Pero ya no va a pasar Verdad amigo Y vamos a continuar Ay Puta madre Y todo el pinche Recorrido me la pase tirada en el piso Ah dale Vamos que Vamos a Ok Acaba de cerrar la puerta A ver que pedo Vamos a acercarnos A despacio Hijo de tu puta madre Que Que pedo Que Que pedo Ok Ok men Dejate de pendejadas No entendí el screamer pero No me asusto Tengo miedo de agarrar esa pinche llave Saben Saben Acabo de pasar todo el Pinche lugar que pasamos hace Hace En el anterior capitulo Pero no me siento con No me siento con miedo No De hecho Me siento lleno Acabo de comer Se puede pasar No nos arreviemos De un clicazo No se puede Oh 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 A huevo Dijo el Mochas Que Pedo Bonus room Oh my Good Oh 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 Que rico Oh Yeah Motherfucker Oh yeah Yeah bitch Oh yeah Oh yeah You like that Oh Oh Vamos Tu puedes Succionarlos Dale duros Oh Muchas gracias Amos del Pinche juego Me hicieron El día feliz Vamos a continuar con la llave Pinche cerdito Hijo de tu Por que regresas hijo de tu madre si ya te conté ya te dije Que Si bueno Si bueno Mostriste No puede regresar Todavia Por que no hay No hay No hay Amnesia Edition En el canal En el canal En el canal del youtuber Por eso que yo te voy a ayudar a salir de aquí con vida Oh Profanosos Vengan a mi Y ayuden a este Extraño A pasar de nivel Vengan a mi Poderes Que No mames Vámonos de acá Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah 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 Si se preguntan por que algunas veces escucha Muy Muy alta mi voz y muy baja la voz es porque Algunas veces tengo que este Grabar en la noche y tengo que Tener mi voz baja así de Y lo mas chido es que No me espanto tanto que cuando Tengo mi voz alta Digo o sea cuando tengo que bajar la voz Oh Oh Glitch No No hay glitch No hay Un cofre Un treasure Oh Oh my god El tesoro de los Sofios Mejor lo dejamos aquí Que no queremos Perpedos Con estos bueyes Aquí El tesoro de los Oh Aceite El tesoro de los Faperos De los grandes faperos del mundo Que giran alrededor del mundo Buscando La fapea perfecta Búsquenlo en el siguiente episodio Bueno Este aquí hay Huesos Cajas Masca No 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 Ok Tenemos mucho aceite Nos vale Puta madre lo que pase Bueno Si nos importa lo que pase Como por ejemplo Ok No hay nada Eso es bueno Eso es bueno Puta madre Ok Ok Vamos a checar este lugar Quítate Quítate Que agarrar un No sé Una torta Un pastel Un taco Un vaso Lo que sea Y se escucha eso Sería chido No el de yesquero no Porque no Nah Prefiero el de El de los aceites No mames No mames No mames Es obvio Chan 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 Si No mames Si No mames No mames Puta Si me lo hubieran puesto de imprevisto en otro lugar Juro que si me hubiera cagado Pero Nel Nel Pastel Bueno Me pregunto una cosa ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Dónde te metes la llave En este pinche puerto? ¿Dónde cabroneta? Es una No No me gusta este lugar Sofío, ¿por qué no me acompañaste? Ay, güey No me digas No me digas No me digas Esto es malo Ey, no se acufiaba el martillo Sí Sí Pero no queremos caer Ah, mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay 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 Sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien Nada nos puede detener Alexander, hijo de tu Progenitora madre No No Ay, hijo de... Ven acá, hijo de tu puta madre Muere Pinche hombre viejo de nuevo Hombre de brazer Ah, la mierda Ya, 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 no puede ser el último salto Ah, ya, 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 ya Monstrite Quiere Quiere ayudar Con su baile sexual Digo, sexy Te quiero ayudar a Profanar tus miedos Ah Ah Ah, no me gusta tu baile sexy, Monstrite Vete con tu youtubero Porque no me estés bien aquí, wey Ay Que ahí no hay nada Ok, vamos a continuar con esta porquería No quiero Y veamos La luz De las luces Me Moto Hijo de puta La luz del pinche juego Me Por favor Corre imbécil, corre Corre Monstrite Monstruito por favor Protíjeme de todo Por favor, monstruito Por favor Por favor No chingues con que era de los que Que si Quiere Quiere No hay nada Especial No hay nada 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 Por favor. ¿Aló? Hijo de tu... Ya, dejen de ponerme ese cabrón. Ya... 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 Ok. Creo que ya me estoy volviendo inmune a los sustos de esta puta madre. Mmm. No había nada aquí. No. No pe... Mmm... Ya animo. Vamos a subir... Las... Las... Oh dios mio. Oh dios mio. Otro... Ah no. No estoy entiendo. Y... Me van a volver a hacer lo mismo. 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 Me van a hacer lo mismo. Vamos a tomar precaución. Ay wey. Es menos pedo. Eso es bueno. Ay wey. Nooo. Mmm... Está lloviendo allá afuera. A ver si no se va la luz. Esperemos. Loading eterno. Uhhh. Loading eterno. No. No. Tengo un mal presentimiento. Quintel. Ven acá. Si... Si tu crees que... Bueno. Vamos a entrar. Sabia, 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 sabia. Abre el tiro. Revisemos rápido. Rápido. Hay una... Como el viento. frente. Como la biblia. Como un jesquero. Vamos. Huevo. 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 Que sean de los que desaparecen, que sean... los que desaparece, que sean, que sean los que desaparecen, que sean los dos. Un pendejo. Un pendejo. Un pendejo. No. ¿Por qué no se cierra, no se cierra, no se cierra... ¿Por qué no se cierra? ¿Por qué? ¿Por qué me dan las mayores de esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué? No... No... Amigo... No... Como hombre... Como hombre... ¿Dónde está? ¿Dónde, carajo, está el monstruo? Espera... Este es monstruo... ¡Monstruito! ¡Tú dijiste que ibas a ser bueno! ¡Juraste que ibas a ser bueno! ¡Juraste que ibas a ser bueno! ¡Lo juraste, culero! ¡No! ¡No! ¡Tú lo juraste, culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Duy! N1 ¡Uuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúτο! N1 N1 N2 N1 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 No, no, no. Comparte una silla. Comparte una silla. Gn willeculero. No, ¿otra vez? Bueno... Ese, ese monstruita, yo viste, él era, él era mi hermano gemelo, él era el que, que sale con el otro youtuber, y lo hace mierda, si lo sé, si lo, si lo conozco, pero no lo quería conocer, hijo de tu pinche madre, porque eres así monstruita, ya te dije, güey, vete con tu pinche youtuber, aquí no, no hay espacio para ti, aquí en este lugar, eh, no pro, lugar no pro, si, eso, un lugar no pro, estoy tan jodido que, que mis personajes tienen la misma voz que el mismo pendejo que está comentando, así que lo nuestro no puede ser monstruita, vete de, vete, ay, desaparece, por favor, lárgate, tú no eres de por aquí, tú eres de otros solares, no, bueno, y que, después de 20 minutos, por fin, encontramos la pinche llave, de, bueno, puto, 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 mamón, hijo de puta, en serio, este hijo, este juego es un hijo de puta, este salón tiene seis llaves, para seis puertas, encuéntralas todas, chino, tumón, entonces hay que buscarlo ahí, seis putas llaves, seis, cabrón, no, 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 cinco, no, cuatro, no, tres, no, tres, no, uno, no, seis, cabrón, ¿por qué? porque están, uno, uno, de la mierda, ya, 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 ya me dio, ya, ya no la tengo mirada ni puta madre, ya, ya, se me pasó eso de, de pinche miedo, vamos, seis, digo, uno, tengo una llave, 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 una, oh, dos, 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 puta, cada llave tiene su número, dos, oh, tres, 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 tres pinches llaves tengo, tres, 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 4, 4, 4, 5, y podría jurar, un huevo, y 6, tenemos las 6 putas llaves, para 6 putas puertas, ah, si, será por acá, no, no voy a probar, no, 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 mejor vemos en este pinche, si, si, es por aquí, en el odys, y que me espera, atrás de cada una de esas putas puertas, una, pinche, no mamá, roba, ay, uy, puta, no tengo aceite, tranquilo, tranquilo, si aguantamos, vamos a aguantar, si creo que 6 sustos, ay, cabrón, uy, y, ay, me gustan las arañas, neta, vamos a ver aquí, ay, qué coca de esto, puta madre, vamos, 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 ay, bueno, eso no mucho, vamos, 5, puta madre, no, no mami, hola, perro, oye, perrito, yo, yo te conozco, de otros juegos, de este mismo motor, eres tú, no, ah, no, es el perro de aquí, de, no, no voy a voltear, no, no, uy, uy, sí, ese es otro perro, ese es otro perro, ese no es de amnesia, ese no es de amnesia, de amnesia, 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 hombre, ay, güey, 6, a la mierda, vamonos, mi vida, espero, estoy a mi gente, Nuestra idea, quería ser parte de la familia, callate, hijo de tú, tierra de la mierda, vamos, de aquí, 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 oh, sí, Cualquier paciente de alguna pincha psiquiátrica adoraría tener todo lo que tenga yo Vamos, 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 ya no creo que nos vayan a espantar, ya nos espantaron, no mames Ver, 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 verdad, 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 no, no mames, oye, ya me espantaron, ya me espantaron, ya me espantaron Deja de sacar logros Puto Vámonos, 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 vámonos ¿Qué? Oh, ya, era para esto, mamá ayoyoyoy, ayoyaudi ayet Cars aight 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 vamo vamos hombre HOMBRE VAMONOS NEEEEEEEEEE AAAAAAY Oh, ¿qué es esto? Ahora estás a salvo Si te gustó, de salón Espero Que Revises de nuevo En la página de mods De Amnesia, oh Dios mío Me está arrancando un puto carro Ten en cuenta la parte 3 Recuerda Recuérdame Si tiene algunos bugs, si tiene muchos bugs Esta puta madre, claro que sí Morzoncas, sí Sí, sí, pero dudo que lo leas Cabrón Pero bueno, creo que eso es todo En este pinche juego Por ahora Por la parte Por la parte del final Así que Creo que muchas gracias por No me quedó mucho De gastarlo Este Creo que Sí, eso es todo muchachos Muchas gracias por ver este pinche gameplay Ramón ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esa amnesia ¿Qué es esto? Oh my God No ha terminado Oh, vamos Oh Streck Vamos ahí Vamos allá, muchachos Vamos a No Oye O sea No soy pendejo, muchachos Hostia, tío No, espera Trodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrod bueno entonces para que encontre esto esta diciendo adentro esta diciendo wey estas pendejo encuentra el cuarto adentro adentro imbecil con chatumal oh oh dios mio oh my fucking shit saben lo que falta aqui? falta una rola como era? como era esa cancion de monstrite este emm no me acuerdo de esa cancion bueno muchachos gracias por este pinche juego muchas gracias por ver y nos vemos en el tercera parte de esta puta madre chau chau